La dirección de Predial y Catastro continuará con sus actividades de manera normal en este periodo vacacional, manteniendo guardias, quienes se encargarán de atender a la ciudadanía, así lo informó el titular de la dependencia, Sergio Ojeda Castillo. Y hasta el último del mes, viernes, vamos a estar trabajando con la mitad del personal, pero con la capacidad para recibir tanto aquí en Presidencia cobros de Predial como los cuatro módulos con los que contamos, que es en Plaza Periférico, HB Hidalgo, Soriana Morelos y Soriana Ribereña, ahora ya con oficinas más extensas, en cada una de ellas contamos con una caja para el cobro del Predial. Y los horarios en módulos van a ser de nueve a dos de la tarde y aquí en Presidencia va a ser horario normal de ocho a cuatro de la tarde, incluyendo personal de Catastro. O sea, la caja de Catastro para todos los notarios públicos que quieran adelantar trámites o papeles o hacer pagos correspondientes a los traslados de dominio, vamos a estar disponibles. Agregó Ojeda Castillo que no se espera un repunte en la afluencia debido a que la mayoría de la población sale a vacacionar, sin embargo, para aquellos que quieran mantener en regla su pago de Predial, estarán brindando el servicio. Para la prensa MX, Edith Jiménez.